Bueno, proyecto Los Amanes, seguimos avanzando en las obras, miren ya como está quedando toda la portería, está totalmente ya avanzando en la pavimentada, ahí está la máquina ya lavándola, y el día de hoy aquí Andrés, aquí andamos con los suegros, los suegros, ve, este es el lote del viejo Robertson, ve, aquí va a ser un diseño lo más de bonito, y en la parte de atrás es donde colinda con la parte del agua también, estas son zonas comerciales, y acá hay un proyecto muy bonito.